Dicen que el 92% de las personas no cumplen los objetivos de su vida. Nunca fui bueno con las matemáticas, así que que les den. Yo pienso formar parte de ese 9% restante. Barras. Te invito a que te subas a mi barco. A seguir peleándola. Muchísimas felicidades, hermano. Tu hermano Faches felicitándote por tu cumple. Y que los disfrute bien con la familia y pasar el día súper bien. Y un besito para ti. Y que no cambies nunca la alegría que tienes en cualquier sitio que entras. La alegría que traes y que sigues dándolo a la gente. Venga, un besito, un abrazo fuerte. Nos vemos pronto para celebrarlo juntos. Así está. Mucha felicidad de mi hermano, que nada, tengo poco tiempo. Que te voy a hacer un regalazo para que tú estés... Nah, hermano, que no cambies nunca. Que eres una puta grande persona. Que estás cumpliendo tu objetivo por ser como eres y humilde. Y eso me alegra un montón como personas como tú. Que desde lo más equitito estás creciendo. Y vas para adelante y estás consiguiendo. No sé en qué sigue así, estaré apoyándote. Un besazo y te quiero. ¡Pedro, hermanito! ¡Felicidades! ¡Muchísimas felicidades, jodido viejo! Te queremos muchísimo. Para mí fuiste un gran descubrimiento este año. Y nada, te quiero ya como un puto hermano. ¿Y tú qué le tienes que decir, bro? Que no le quiero tanto, pero sí que es como un puto hermano. Te deseo muchísimas felicidades. Eres el fucking rey de los reyes. Te queremos, pichas social. Muchísimo. Espero que disfrutes de tu día. Espero que sea con nosotros. Que lo celebres con nosotros. Vamos a liar una buena, ¿no? Espero que sí. Bastante guapilla. Que sea decente. Te queremos mucho, joder. Te queremos mucho. Díselo otra vez, díselo otra vez. Y que sepas que te queremos mucho, Pedro. Te queremos. Te mando un feliz cumpleaños. Espero que la pase bien y lo mejor para vos. Abrazosos. Chao. Hermanos, muchísimas felicidades. Ya cumples más años que los árboles estos que hay aquí plantados en Finlandia. Oye, tío. Pedro, que disfrutes mucho de tu día. Que en un mesecito suba a verte. Que ojalá que meta un hat-trick el día que voy a verte. Y, oye, que me alegro muchísimo por todo lo bueno que te está pasando en la vida. Porque te lo mereces. Y este verano le metemos caña que hay nuevos retos, nuevas ilusiones. Y espero poder compartirlas contigo. Un abrazo. Pedro, muchísimas felicidades. Te deseo lo mejor. Que pagues un gran día. Y nada, que sepas que estoy súper agradecida. Y siento que tengo mucha suerte de haberte conocido. Eres una gran persona. Y nada, aunque no nos veamos cae siempre porque nunca coincidimos. Que sepas que me tenéis aquí para todo lo que necesites. Te mando un beso enorme. Hablame, hablame. Bueno, bueno. ¿Qué es este? Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Bueno, hoy está, nos vamos a dar. Vamos a dar. Lo mismo. Vamos a dar papá. ¿Qué onda, turro? Nada, pa. Acá para desearte un feliz cumpleaños. La verdad no sé qué carajo decirte por video. Porque ya lo sabes todo, amigo. Te aprecio un montón, perro. Y espero que pases un lindo día, pa. Sos crack, compa. Abrazo grande. Hermanos, muchas felicidades. Muchas gracias por darme la oportunidad de conocerte. Estoy muy agradecido de haber podido vivir contigo y de ser tu amigo, la verdad. Que también eres mi familia. Estoy muy contento por todo lo que estás logrando. Cada objetivo que te pone lo logras. Y para mí va a ser un ejemplo siempre. Te quiero mucho y gracias por todo. Mientras todos estamos celebrando mi cumpleaños, de cómo es que tenemos pizza carbonara. Y de segundo, rujas de jamón y queso. Amigo, le daba las felicidades y esas cosas que es para un pibe que me pidió un saludo. ¡Ese! ¡Felicidades! ¡Pásalo bien! ¡Felicidades, amigo! ¡Disfruta, tío! ¿Algo más? ¡Felicidades! Bueno, Pedrito, amigo. Nada, muchas felicidades, tío. Espero que pases muy buen día. Ya sabes todo el cariño y el aprecio que te tengo. Eres un gran amigo y una de las personas más buenas que me ha dado el fútbol. Y nada, ya sabes que aquí tienes un amigo para lo que quieras. Y nada, espero que nuestra amistad dure mucho porque es muy buena. Y de verdad que te quiero y te aprecio un montón, ¿vale? Cuídate, amigo. Un beso. Hermanos, muchas felicidades. Desde aquí, desde tu casa, te deseamos un feliz día, un feliz cumpleaños. Que te queremos mucho y que ya sabes dónde estamos para que necesites siempre. Te queremos mucho, un abrazo y disfrutes del día. Bueno, Pedrito, que no me quiero enrollar, que sé que te tendrás muchos mensajes. Lo primero de todo, feliz cumpleaños. Una alegría tremenda poder celebrar otro cumpleaños más a tu lado. Espero que sean muchos más. Y los van a ser muchos más. Te has convertido en mi mejor amigo en tiempo récord. La verdad, voy a estar eternamente agradecido a la vida por que me haya puesto a una persona como tú en mi camino. Sé que si no te hubiera conocido, no te hubieras topado en mi camino, seguramente no hubiera llegado a donde estoy. Me hace muy feliz, de verdad, la amistad que tenemos juntos. Y el ir creciendo juntos es lo mejor. La verdad, tener a alguien con tantas cosas en común, que seamos igual de gilipollas, que nos gusten las mismas cosas. Ya te digo, tus éxitos son los míos y me alegra mucho, sobre todo, cumplir años a tu lado. Y ya me he tirado un minuto, así que nada, eso. Espero que te haya gustado este vídeo y que feliz cumpleaños y que te quiero mucho, amigo. ¡Gracias!